Hola amigos emprendedores, hoy quiero mostraros los 5 errores que yo he visto durante estos años que cometen más a menudo los emprendedores. Seguramente habréis leído o podéis leer el libro negro del emprendedor en el que se tratan muchos de estos puntos, pero bajo mi experiencia, lo que me he encontrado, resumiría en 5 los que se suelen cometer más a menudo. El primer de todos es el socio erróneo. Cuando montas una empresa todo es muy bonito, entonces tu socio siempre te va a decir que él va a hacer esto, va a hacer lo otro. Mi consejo es definirlo todo muy bien en un papel, ¿por qué? Porque luego resulta que te había dicho que iba a trabajar 12 horas al día y solo pasa 2 horas por la oficina, te decía que iba a vender, resulta que no tiene ni idea de vender, o sea todo tiene que quedar como muy cuadrado y mejor que lo apuntéis todo desde un inicio porque luego lleva peleas, imagínate que el socio es tu amigo y al final acabas teniendo una disputa con él simplemente por un tema de empresa, no merece la pena. Mejor que quede todo cuadrado, que uno pueda decir oye, ahí hemos quedado en que tú harías esto, yo haría lo otro, que quede todo bien pautado. Es un error que se comete bastante a menudo. El emprendedor dice, no, no, yo necesito un soporte, necesito alguien que me ayude. Mira, si no lo ves claro, mejor empieza tú solo y todo lo que puedas contratar, al final no necesitas un socio para que te ayude a vender o para que te ayude a no sé qué, contratalo. Luego el segundo punto, yo le llamo narcisismo en el producto, ¿vale? Es un término que me he sacado así un poco de la manga, pero es que lo he visto muchas veces, ¿vale? Emprendedor que de repente te dice, tengo este producto, ¿vale? Y te lo vende con un ímpetu y unas ganas, pero no solo sirve el ímpetu y las ganas y las ganas de desarrollarlo, tu producto tiene que ser bueno. Tú tienes que darte cuenta de que el producto es bueno. ¿Qué pasa? Que ese narcisismo del emprendedor hace que tú digas, hostia, mi producto es súper bueno, se va a vender solo y tú te intentas convencer de que ese producto es el mejor. No sé, pregunta a la gente, hace estudios de mercado, intenta real, o sea, medir que ese producto es realmente bueno, porque lo que tú piensas seguramente no es lo que piensan los demás. Lo mejor es que conozcas qué piensa la gente de tu producto, aunque tú pienses que es muy bueno, lo piensas desde una perspectiva narcisista y todos pecamos en esto. Somos seres humanos y somos un poco egocéntricos por naturaleza. El tercer término le llamo Dr. Gadget, ¿vale? Me gusta llamarle así, no lo he visto en ningún sitio, pero creo que define muy bien al emprendedor cuando empieza. ¿Qué hace Dr. Gadget? Tiene herramientas para todo, ¿vale? El emprendedor es así, es, hostia, tengo que hacer una campaña en tal, ¿no? Ya me la hago yo. Mira, tengo que vender, ya lo hago yo. Mira, es que tengo que hacer un vídeo, ya me lo hago yo. A ver, cuando tú te inicias una actividad es para dedicarte a tu actividad, deja que los demás te ayuden y hagan su trabajo, porque si no al final, al final del día no habrás hecho nada relacionado con tu trabajo y habrás hecho mil cosas. A ver, está muy bien que cuando hay pocos recursos empieces haciéndote cositas tú solo, pero piensa que un profesional siempre lo va a hacer mejor que tú. Y esto de tener herramientas para todo, saber mucho de todo es saber muy poco de una cosa concreta, ¿vale? El cuarto punto, este sí que está estudiadísimo y hay mucha gente que habla de él, que es el de morir de éxito. Os voy a poner el caso, ¿vale? Y además tengo casos cercanos que les ha sucedido. Empresa que tiene dos super clientes, super, le entran un montón de dinero y piensan que siempre va a ser así. ¿Qué pasa? Si cogen la oficina en la mejor calle de la ciudad, contratan a un montón de personal, venga, a lo grande, ¿no? ¿Qué sucede? Que quizás ya luego no vienen más clientes, ha tenido la suerte del emprendedor, la suerte inicial y ¿qué pasa luego? Que te quedas con esa oficina que no puedes pagar, te quedas con ese personal que no puedes pagar y es un problema, porque casi siempre desemboca en tener que cerrar el negocio. Así que pensarlo muy bien, yo siempre digo que es mejor ir paso a paso, no querer empezar, no montar la casa por el tejado, empezar por los cimientos más bajos, ir subiendo y poco a poco veréis que os va bien. Que está muy bien arriesgar, pero sabes que el riesgo tiene, bueno, como su palabra dice, tiene un riesgo, ¿vale? Entonces vigilar mucho con esto. Y el quinto es el que más le preocupa a todos los emprendedores que es no vender. Entonces, no vender, hay gente que no se le da bien vender, hay gente que no tiene ese don comercial en nato. Busca a alguien que venda por ti. Hay empresas que tienen comerciales, hay pues hacer estrategias de marketing, publicidad, las cosas no se venden solas. Tú te piensas que por tener un producto bueno, un servicio bueno, van a picar a tu puerta. No, la gente no está esperando para picar a tu puerta, decir, ostras, quiero tu producto. No, no, tú tienes que salir a la calle y vender. Y si no lo sabéis hacer, pide ayuda. No hay más. O sea, un emprendedor no puede parar su negocio por no vender. Bueno, estos serían los cinco errores que he visto más comunes de la gente que me rodea y la gente que, bueno, la experiencia que tengo con los emprendedores que hemos ido tratando en nuestra empresa. Entonces, si queréis más información podéis ver el libro negro de emprendedor, que tenéis un montón. Seguramente hay algunos parecidos de los que os muestro yo ahora. Y nada, espero que os hayan servido, que os sirva como consejo y que no caigáis en ninguno de ellos.